Sí, nosotros fuimos el fin de semana pasado a Coronel Juan Solá a festejarle el Día del Niño a las comunidades originarias de allá. Bueno, ya nos contaron cómo vivieron, lo que pasó, y siguen conmovidas, no solamente con lo que viven, sino con la gente de Güemes que es solidaria. Sí, totalmente. Nosotras estamos muy convencidas de que acá en Güemes hay mucha gente solidaria y nos apoyaron bastante para poder realizar este evento que fue muy emocionante y muy lindo, la verdad. Pero mucha gente dice, ¿por qué ayudan a gente que no es de Güemes, que es de otro lugar? ¿Por qué trabajan para afuera y no para gente de aquí de Güemes? Y bueno, nosotros lo que respondemos es que la gente de acá, la verdad que sí, ayudan bastante, lo ayudan bastante, pero lo que es allá, no. Además porque es una zona bastante alejada y quizás la gente no ve lo que allá pasa. Nosotros lamentablemente nos tuvimos que informar de esto, conocer este tema por un programa de televisión, porque quizás si no pasaba esto, nosotros el día de hoy no estaríamos informadas de eso tampoco. Pero lo que más nos conmovió es que no tengan agua potable, siendo que esto es lo que más importa y lo más esencial para la vida de todo ser humano, que haga falta esto, fue lo que más nos conmovió y nos mueve, nos moviliza bastante para hacer lo que hacemos. Bueno, Yamil, ¿a quién deberías agradecerle porque pudieron colaborar y hacer en realidad este proyecto de ustedes, hacer un chocolate con los chicos de Coronel Solano? Sí, yo quería agradecerle a Indie Sport, a Despensa de Satanudos, Despensa Gorritis, Acción Social, a Termo Andes, Tito Torres, Distribuidor Agustín, a Equipo, Panadería Flores, a Canal 4, Sabrositas, Bebelandia y Comestibles Güem. En especial a Canal 4 que siempre nos da el lugar para nosotras hacer propaganda de lo que estamos haciendo. Y aparte también quería agradecer a toda la gente que estuvo llamándonos por teléfono, así pasábamos por su casa a retirar las donaciones. Bueno, seguramente no va a ser la última, ¿no? Porque la diferencia está en que esta comunidad está siendo desplazada por la gente que vive cerca, o sea, no es que la pase mal porque sí, sino porque inclusive pareciera que le quieren quitar las tierras. Sí, sí, están separadas de una parte donde están todas las casas, que están bien, que es al principio, están separadas por 20 metros, pero toda la gente de la derecha hace como que no existe la gente de la izquierda. Por eso que necesita, sí o sí, gente de afuera que los ayude porque los que viven por allí no quieren hacerlo. Sí, eso es lo que nosotros hemos notado en este fin de semana que fuimos. Bien, bueno, me decían que vieron alguna mejoría después de que ustedes salieran a los medios. ¿Hay alguna respuesta por parte del gobierno a la cual ellos pertenecen? Sí, por lo menos vimos que ahora tienen agua. Quizás no es agua potable, pero por lo menos ya les facilita a ellos, qué sé yo, poder cocinar o poder realizar otras cosas. Pero sería hermoso que la próxima vez que volvamos ya tengan agua potable. Entonces, espero, esperamos que se pongan las pilas y haya una mejoría. Bueno, de todas maneras, felicidades por lo que están haciendo. Y bueno, seguramente va a ser hasta la próxima campaña. Sí, seguramente. Nosotros, que bien podamos, seguramente volvemos porque nos quedan muchas cosas pendientes todavía, así que esperamos poder realizarlas. Gracias. Gracias. Gracias.